Hoy te quiero hablar de algo muy concreto y es de ese sentimiento de echar de menos el pasado, de sentir nostalgia, de en cierto modo querer volver a lo que hay atrás. Bien, siempre hablamos de la importancia de habitar el momento presente. ¿Qué sucede si habitamos demasiado el pasado? Es decir, ¿qué sucede si nos centramos mucho en aquellos momentos especiales de lo que ya ha sucedido, momentos especiales con una persona, en una ciudad, en un viaje, en lo que sea? ¿Qué sucede si vivimos demasiado en esos momentos? Pues simple y llanamente que esos momentos no existen. Esos momentos no existen, son una ilusión por completo, una ilusión mental, una imagen mental, y es inevitable que sintamos un vacío tremendo al recordar en cierto modo esos momentos o al querer habitar en cierto modo esos momentos, porque esos momentos ya no existen. Entonces, ¿cómo no sentirse uno con esa nostalgia y ese vacío si querría estar en algo que es completamente fantasioso, completamente ilusorio y completamente ficticio? Porque es así, a fin de cuentas lo único que existe es este instante. Y escuché recientemente decir que, a fin de cuentas, somos este instante. Somos única y exclusivamente este instante. Me encantó esa frase, la verdad. Así que, ¿por qué no probar a vivir en lo que tenemos ahora? Puede que las circunstancias no parezcan benignas. A lo mejor estás pasando por un momento difícil. Pero siempre, siempre, siempre hay algo de beneficioso, siempre hay algo de beneficioso en habitar la situación como la tienes ahora mismo. Si de repente te quedas sin trabajo, escúchame, puede que haya agobio, puede que te preguntes de dónde va a venir dinero, pero disfruta de esa pequeña libertad de irte a pasear en el sol una mañana cualquiera. Si te ha dejado tu pareja, si habéis dejado la relación, escúchame, es bonito también tener algo de tiempo para uno mismo. Entonces, dejando de un lado el dolor de esa ruptura, sin ninguna duda, hay algo de especial en poder pasar un poco más de tiempo con uno mismo y explorarse a uno mismo. Si has perdido a alguien, lo que sea, céntrate en qué te puede aportar este instante, de riqueza. Como es habitual, si buscamos algo en el exterior, si queremos algo palpable a lo que aferrarnos de este instante, es tan ilusorio una vez más y es tan fugaz y es tan fútil que va a pasar corriendo y nos va a dejar con la misma inestabilidad. Así que, ¿qué hay de eterno en todo esto que vivimos? Y lo que hay de eterno no es más que aquello que habita en nuestro interior plenamente. Se trata de habitar plenamente este instante, pero no con faldas ya lo loco de me voy por ahí, me voy por allá y vive el momento. Bueno, vive el momento, por supuesto, disfruta de lo que sucede, pero disfrutar de lo que sucede, disfrutar de cada momento de este día no tiene nada que ver con que tengan que suceder muchas cosas, no tiene nada que ver con hacer locuras, no tiene nada que ver con nada de eso. Significa que este instante, sea cual sea, tome la forma que sea, decida habitarlo plenamente. Y aunque a veces nos asusta, de verdad que si nos sumergimos por completo en el momento presente, si rechazamos, descartamos más bien, no luchamos contra nada, simplemente descartamos todo pensamiento como algo fantasioso y lo dejamos pasar y decidimos estar aquí. Te digo que con que hagas eso plenamente, cinco minutos, ya vas a notar un cambio tremendo. Pero se trata de no dudar en ningún momento de que aquello que te estoy diciendo tiene algo de verdad o de que hay algo de verdad en que vivir este instante en plenitud es vivir en plenitud. Así que dejemos que el pasado sea pasado. Habitar en el pasado solo nos puede traer dolor. Absolutamente nada de cierto tiene que decir que recordar momentos bonitos me da felicidad. ¿Tiene una contrapartida? Tiene una contrapartida. Eso no significa... Vamos a ver, no estoy diciendo que no se pueda tener un recuerdo bonito de una situación. Estoy hablando de querer vivir en esa situación mentalmente. Una cosa es que yo diga que cuando viví no sé dónde. Ay mira, pues me acuerdo con cariño de una situación, de una persona, de un momento. Y hay un cariño en mi corazón. Y otra cosa es que yo derive mi sensación de bienestar de esos recuerdos. O intente derivar mi sensación de bienestar de esos recuerdos. Es muy diferente. Podemos tener un recuerdo bonito del pasado y que a lo mejor en un momento espontáneamente nos venga a la mente y lo compartamos o lo que sea. Eso puede suceder. Pero, ¿qué hay ahora? ¿Qué tengo a mi alrededor? ¿Quién hay a mi alrededor? Mira los ojos a quien tienes a tu alrededor. Da igual el tipo de relación que tengas con ellos, da igual cómo te lleves. Mira los ojos a las personas. Disfruta de lo que haces. Intenta encontrar momentos en los que estás contigo mismo, contigo misma, simplemente en silencio, descubriendo. Interésate por conocer a los demás, por conocer lo que nos rodea, etc. Y la situación cambiará muchísimo. Así que, bueno, habitemos este instante. Un recuerdo del pasado espontáneo no tiene nada de malo. Pero no los busquemos. No los busquemos demasiado porque nos puede dar una pequeña sensación de vacío. Un beso muy fuerte y seguimos viéndonos esta semana.